Esta mañana otro grupo de manifestantes se ha dado cita en la calle de Moneda, entre la zona de Catedral y Palacio Nacional. Ellos son del poblado de Ayotla, de Ixtapaluca, los cuales están exigiendo la autonomía de sus pozos de agua potable. Hasta el momento, este grupo de manifestantes ha sido recibida un escrito y esperan que les den una cita para una mesa de trabajo. Mientras tanto, prevalecen en esta explanada y estarán realizando una serie de movilizaciones en los próximos minutos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.